Humberto es de La Coruña y tiene 40 años. Hoy tiene un lugar al que acudir cada noche y llamarle hogar. Un lugar donde me siento acogido, donde tengo el afecto y el cariño que no he tenido durante muchos años de mi vida, donde hay personas que me ayudan a entender las cosas, a hacerme la vida más fácil. El nuevo hogar de Humberto está en el centro residencial de acogida Carmen Sacristán, que RAIS Fundación ha puesto en marcha en colaboración con Obras Social Caja Madrid. Dicho centro es uno de los 10 centros que forman parte del programa Territorio Solidario de Obras Social Caja Madrid. Un espacio con una filosofía muy diferente a la de los habituales recursos como albergues para personas en situación de exclusión social. Empezando por la forma, por la arquitectura, una cubierta dos aguas que nos traslada al concepto clásico de casa. Son módulos, seis módulos, de diez personas cada uno, donde cada uno entra con su propia llave, con su jardín, donde se huye de los grandes comedores, grandes baños, para tener cada uno su pequeño comedor, su pequeña cocina, que le responsabiliza también a la vez del trabajo doméstico. Y ciertamente hace sentirse a la gente como en un hogar, como en su casa, porque esta realmente es su casa. El Carmen Sacristán busca una fusión con el entorno en contraposición al habitual rechazo que sufren estos centros. Los nuevos vecinos participarán en las actividades del barrio y generarán, además, nuevas dinámicas como jornadas culturales o voluntariado. Una de las principales características de estos centros, que son pioneros desde varios aspectos, aspectos arquitectónicos, de sostenibilidad y, sobre todo, que están hechos a la medida de las personas, desde un conjunto multidisciplinar, pensando solamente en ellas. No es un recurso asistencial, sino que se adapta a las características de cada colectivo y centrado en estas personas y en sus familias. Así, la atención que ofrecen sus profesionales es flexible, con tratamientos específicos en función de la biografía de cada persona. La de Humberto habla de sufrimiento y rechazo. Hoy, por fin, se vuelve a sentir valorado.